hola cómo están voy a realizar hoy un pequeño vídeo mostrando este probador de ckp vamos a probar que si funciona para hacer sensores hold aquí tengo un cmp yo tengo aquí y vamos a probar que efectos hold si funciona mi mismo circuito de ckp anterior vean el led como enciende ya en vista de sus dudas que si funcionaba o no con sensores de efectos hold y quiero demostrar que si funciona el mismo circuito de ckp que yo realicé anteriormente y vean que si funciona